Con ustedes, ¡Luis Lugo! 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 ¡Luis Lugo! ¡Luis Lugo! Con ustedes, 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 ¡Lugo! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a pasar a la sección de rock nacional Cuando el maestro lo diga ¡Suscríbete al canal! 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 afrodescendiente un fuerte aplauso un fuerte aplauso para nuestra amiga de Brasil Vanessa otro aplauso para nuestra destacada Sancho Bonita de Adrogue para Lautaro en la guitarra para la diva del escenario que es Wigner bueno, es el último un aplauso para ustedes y otro para mí y que la esperanza siga con ustedes Luis Lugo con ustedes y que la esperanza siga con ustedes y que la esperanza signa con ustedes y que la esperanza signa con ustedes Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Un negro de blanco En el alto cielo Su fondo estrellado Y las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído En todo su ancho Cada noche y días Grillos y canarios Martillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos con ellos Con ellos anduve Con ellos anduve Con el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo Me ha dado la marcha De tus ojos claros Y el canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 No Permanecer y transcurrir No siempre quieres sugerir Honrar la vida Tanta pequeña vanidad En nuestra tonta humanidad Enseguecida Merecer la vida Es erguirse vertical Más allá del mal De las caídas Es una virtud Es dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar la vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hoy corro sin miedo, hace tiempo rompí los zapatos de cristal, los hechizos se deshacen, pero el reloj nunca fue verdad. Los cuentos de hadas son los que ahora me logran asustar. No hay nada, ni magia, no hay brujas, no hay nada. Hoy corro sin miedo, hace tiempo rompí los zapatos de cristal, cuando el príncipe me llame, me estará envenenando en cualquier bar los cuentos de hadas. Son los que ahora me logran asustar. No hay nada, ni magia, no hay brujas, no hay nada. Las doce son siempre, siempre, siempre escapando de cualquier lugar. La princesa tiene ingeniosos pretextos para no. No hay nada, ni magia, no hay nada. No hay nada, ni magia, no hay nada. No hay nada, ni magia, no hay nada. Gracias por ver el video